¡Vamos a buscarla, vamos! ¡Vamos a buscarla, vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Por favor! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 ¡Pancho! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Uno! ¡Ale! ¡No lo viento! Puede marcar el medio flot de este lado, tiene que ir a 5 metros. ¡Bien! 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 ¡Aline! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nos ven乙! ¡Neos vin Piñan! ¡Colipe! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pau! ¡Vapo! ¡ empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Llegalo fuera! ¡Llegalo fuera! ¡Llegalo fuera! ¡Llegalo fuera! ¡Llegalo fuera! ¡Vamos Totti! ¡Dale! ¡Dale Fabri! ¡Dale Carucho! ¡Dale! 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 ¡Vamos de pocos! ¡Empecemos de pocos! ¡Dale! ¡Empecemos de pocos! ¡No largues. ¡Dale! ¡Dale Caru! Voy a volar, con control Con control de pelota, dale Dale, dale, ya tenemos que estar Cristóbal, dale Con Pablo Dale, Martíbal Dale, dale, dale Que no se vengan antes de los 10 Vení, vení, vení 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 ¡Gracias! 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 ¡Galónimo! ¡Quédate ahi, que la voy al desee! Era una arte. ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Volvé, Fabricio, volvé! ¡Separalo! ¡Separalo! ¡Solamente para un lado! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Feliz! ¡Turro! ¡Turro! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vienes! ¡Gracias por ver el video! 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 Arbitro Arbitro Penal Esa es una pelota 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 ¡Pacho! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Francisco, los dos de este lado, vos también. Juan, bajá. Fran, vos de este lado. ¡Largo, Lissan! ¡Largo, Lissan! Lissan, largo vos. Tercera línea, rápido, arriba. Juan, guarda, que están jugando. Vamos si juegan, Juan. ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Vienta agua! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Vencer! ¡Pumba! Bien! ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Volvete, volé! ¡Adelante Fede! ¡Mujносos! ¡Duro, Pinni! ¡Duro! ¡Gol! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos, barra! ¡Vamos, pincho! ¡Bien! 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 No te voy a decir que no va a estar bien Tenés a uno listo porque cuando se muera lo metés y luego te voy a quedar con uno... Lo van a desbordar y lo van a dejar pintado ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Parejo! 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 ¡Franc! ¡Bien! ¡Duro! 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 ¡Bien negro! ¡Bien negro! ¡Vamos, Frank! ¡Dale! ¡Dale, Paladro! ¡Dale! ¡Dale, Mauricio! ¡Cristofer! ¡Vamos! ¡Vamos, Paulito! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Wolfgang! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Otra vez, Pau,Á! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vámonos adelante! ¡Ven he dicho! ¡Ven! ¡Ven cal again! ¡Ven! ¡Ven! ¡céis mitad! ¡Ven! 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 ¡ikencillo! ¡No! 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 ¡Uno! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Salvame, salva! ¡No! 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 ¡Duro! 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 ¡Dos! ¡No! ¡Salta! ¡Nada! ¡Salta por celo! ¡No! ¡Mira pero lo canta todo! ¡Mira pero lo canta todo! ¡Para ponerte en el aire! ¡Salta por postre ...no si salta al finquera de boludo. ¡Cajo! ¡Cajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ivan! ¡Ivan! Iván, Iván, está lo que fue el Nisandro de la base, no es que no le va a correr ningún penal al Medio Clau. Siempre pasaba el Medio Clau. ¡Vamos, Verde! ¡Dale a una, dale! ¡Ande, ande! ¡Vamos, Felipe! ¡Llega! ¡Llega, castillo! ¡Muy bien! ¡Me cae en juguetes! ¡Me cae en juguetes, animal! ¡Me cae en juguetes, animal! ¡Denero! ¡Migua! ¡Migua! ¡Aquí le agarramos nosotros! ¡Por favor, al! ¡Migua, caballero! ¡Migua! ¿Por qué, por favor? Ey, vos estabas hablando de vegeta Que te cae la vegeta, ¿sabes? Iván, Alessandro, no le vas a cobrar el penal nunca, está siempre en la opción de Chile. ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! Un 30, ¿vamos, José? Un 30, ¿vamos? Un 30, ¿vamos? Un 30, ¿vamos? Un 30, ¿vamos? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡José, ¿cómo es el score? 25, 23, 20. ¡Vamos! ¡Vale, Pablo! ¡Vale! ¡Vale, Ale. ¡Picho! Calamelo Pato. ¡Vale, Noah! ¡Gracias Emilio! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias Emilio! ¡elyn! ¡Hay no más, él! ¡Luchy! ¡Luchy! ¿Luchy? Ahora estamos, dale Vamos a defender, dale Dale, Fede Vamos, Jorge, dale Dale, dale Vamos, Pablo, Felipe Dale, dale Dale, que se equivoca de nuevo, dale Se equivoca de nuevo, dale Dale, chico Dale, adelante, el uno Dale, adelante, el uno Dale, dale, que es nuestro ¡Segura! Ahí me corro ¡Ottawa! ¡Vengo! ¡Vamos, Pablo! Dale, Fede Dale, Tagua Dale, Paco Dale, Chico Dale, Federico ¡Dale, Federico! ¡Dale! ¡Dale, Pedro! ¡Nosotros lo estamos jugando bien! ¡Dale! ¡Dale, Quinto! ¡Dale, Quinto! ¡Cuatro maquillados! ¡Vamos, Jorge! ¡Dale, gente! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale Pante! ¡Dame Pante! ¡Otra vez! ¡Tagua! ¡Dale! ¡Dale, Felipe ¡Dale, Carucha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡El penal salió! ¡Todo tranqui! ¡Gracias, Chirola! ¡Gracias, Chirola! ¡Seguro, Juan Manuel! ¡Seguro y seguro! ¡Dale, dale, dale! ¡Segurísima! ¡Fuera, dale! ¡Fuera, Alain! ¡Fuera, Alain! ¡Jesús! ¡Fran! ¡Árbitro, cambio! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Gracias, Chirola! ¡Gracias, Chirola! ¡Risandro, cambio! ¡Ivan! ¡El Iván! 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 ¿Cuántos quedan? Dos. ¿Para eso te ocurre? ¿Vamos Jesús? ¿Vamos? ¿Vamos Jesús? ¡Vamos Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lagra! ¡Perfecto! ¡Ni la tiré! ¡No lagra! ¡Control! ¡Hombre! ¡Vamos a la auta! ¡Si! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo!